Y uno de los puntos esenciales y muy importantes en el análisis de riesgo es la vigilancia epidemiológica. En esta se consideran, entre otros factores, la evaluación del diseño de tamaños muestrales desde el punto de vista estadístico, así como el diagnóstico que se utiliza para las muestras tomadas, la cantidad de muestras, el tipo de muestras, etc. Una de las diferencias que tiene el análisis de riesgo en salud animal con respecto a lo establecido en el códex es que la OIE considera cuatro etapas. Si recordamos, el códex solo considera la evaluación de riesgo, la gestión de riesgo y la comunicación de riesgo, aunque dentro de la evaluación de riesgo incluye la identificación de peligro. La OIE, la identificación del peligro, la considera como otra etapa separada y la inicial de este proceso del análisis de riesgo. Cuando hablamos de la evaluación de los servicios veterinarios, se analiza la calidad y la confiabilidad de estos con base a las definiciones y los principios que deben regular su acción conforme a lo establecido por la OIE. La evaluación de estos servicios se lleva a cabo conforme a los principios generales y los procedimientos que, como mencionamos, señala la OIE en capítulos específicos y se analizan, entre otros puntos, cómo está conformado a los servicios veterinarios desde el punto de vista oficial y privado, sus recursos, sus capacidades, cuál es su base legal, cuáles son los controles de movilización animal, los laboratorios que existen, qué tipo de diagnóstico aplican y cómo se vincula esta información con salud pública. Además de los programas existentes de vigilancia epidemiológica, tanto activa como pasiva, y en especial, un punto importante es cómo se lleva a cabo la investigación epidemiológica, así como las auditorías periódicas que se deben de aplicar para supervisar la calidad y confiabilidad de los servicios veterinarios en los países miembros. La parte de zonificación y compartimentación que señalábamos, pues la OIE establece la definición para cada una de ellas, cómo se implementa conforme a la epidemiología de la enfermedad. Es decir, la epidemiología de cada enfermedad varía, tiene diferencias considerables en cuanto a la teoría epidemiológica, a la historia natural de la enfermedad y a su cadena epidemiológica que veremos más adelante en otro módulo. Cómo se cumplen los requisitos generales que establece el Código Sanitario de la OIE en materia de zonificación o en materia de compartimentación. Y el reconocimiento por otros países, la OIE reconoce enfermedades, ciertas enfermedades, no todas, como un lineamiento general y los demás reconocimientos, pues también son entre los acuerdos que se establecen de manera bilateral o multilateral. Y mencionábamos que la vigilancia epidemiológica, como un problema muy importante a analizar, consiste en evaluar los programas de vigilancia del agente teológico específico. Es decir, qué se hace para vigilar la presencia o la posible presencia de este agente teológico en la población susceptible, desde la descripción de las características de la población susceptible, es decir, hacia quién se está enfocando esta vigilancia, los factores de riesgo que estarán vinculados con la introducción, establecimiento y diseminación del agente teológico bajo estudio, cuál es la población blanco de esta vigilancia, cómo se han evaluado los factores medioambientales para la misma, cómo está el diseño estadístico de los muestreos epidemiológicos, en qué laboratorio se lleva a cabo este diagnóstico y qué pruebas diagnósticas utiliza. Y aquí podemos ver un resumen general del proceso general de riesgo en salud animal, donde parte de los factores que se tienen que ver de manera adicional al análisis de riesgo, están los factores vinculados con la evaluación de los servicios veterinarios, la zonificación y la regionalización y la vigilancia epidemiológica, para que con base en esto se pueda llevar a cabo la evaluación del riesgo. Es decir, previamente identificamos los peligros, hacemos la evaluación del riesgo, que es la etapa que clasifica la probabilidad de difusión y exposición de este peligro identificado con base a todos estos factores analizados y las posibles consecuencias que eso tendría. Esta evaluación del riesgo con estos factores nos va a dar una estimación del riesgo final. Esta estimación del riesgo merece o requiere la elaboración de un informe en el cual, conforme a la estimación del riesgo, podemos apreciar el mismo si este es aceptable o no es aceptable, conforme a los niveles establecidos por el país. Si es aceptado, se lleva a cabo una decisión formal, por escrito, y se establecen los parámetros de cómo se van a controlar las medidas de mitigación adoptadas y la revisión de las mismas. En el caso de que el riesgo no es aceptado, entonces el informe implicará que la presión del riesgo implica el rechazo. Es decir, este rechazo le va a permitir, ya sea al país de origen, evaluar otras opciones de mitigación de riesgo y si es así, se podría volver a empezar desde la evaluación del riesgo una vez nuevamente este análisis de riesgo para considerar un análisis nuevamente por la parte que está sujeta a la incorporación de ese riesgo a su territorio. Y bien, ¿cómo se lleva a cabo el análisis de riesgo de plagas en sanidad vegetal? Ya analizamos los fundamentos, los principios básicos del análisis de riesgo en la inocuidad de alimentos en salud animal. Ahora veremos cómo se lleva a cabo esas variables del análisis de riesgo de las plagas en sanidad vegetal. En esta materia, el análisis de riesgo se define como la evaluación de la probabilidad de entrada, establecimiento o propagación de una plaga o enfermedad, sus posibles consecuencias, ya sean de tipo biológico o económico. Es decir, manejan definiciones similares las tres instancias. De acuerdo al IPPC, la definición de análisis de riesgo es el proceso de evaluación de pruebas biológicas u otras pruebas científicas y evidencia económica para determinar si una plaga debe ser regulada y la fuerza de cualquier medida fitosanitaria que se tome en contra de ella. Esto está establecido por el IPPC a partir de 1997. Adicionalmente, ¿cuáles son las obligaciones que guarda sanidad vegetal con respecto al acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias y que se establecen por parte de sanidad vegetal? Están vinculadas con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias en su artículo 5.1, en el cual dice que los miembros garantizarán que las medidas fitosanitarias se basen en una evaluación de los riesgos. De ahí viene el fundamento de la aplicación del análisis de riesgo en sanidad vegetal. Por otra parte, el artículo 2 de esta institución establece, entre otros puntos, que esta evaluación tiene que ser justificada técnicamente en base a las medidas fitosanitarias, obviamente, que se van a aplicar sobre el parámetro de las conclusiones que se van a alcanzar mediante el uso del análisis de riesgo de plagas apropiados. Es decir, son sustentos básicos y legales que incorporan esas obligaciones del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias en materia de análisis de riesgo en sanidad vegetal. Las medidas fitosanitarias deben ser aplicables y basarse en las normas internacionales o estar justificadas sobre la base del análisis de riesgo de plagas que establece el artículo 3 y 5 del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Si existe una decisión fuera de esta normatividad, tendrían que estar justificadas por el análisis de riesgo de plagas que se menciona en el artículo 5 del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y por otra parte, existen medidas provisionales, también denominadas de emergencia, que en su caso deben ser revisadas utilizando el análisis de riesgo de plaga conforme a lo establecido por el artículo 5 del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que es un lineamiento establecido por la Organización Mundial de Comercio. El análisis de riesgo de plagas y el comercio o su vinculación con el comercio libre seguro está vinculado con la base legal. Sin embargo, hay que reconocer que existe poca normatividad legal, internacional especialmente, relacionado con las normas fitosanitarias específicas, por lo que generalmente la mayoría de las medidas fitosanitarias que se aplican deben justificarse mediante un análisis de riesgo de plagas. Este, a su vez, debe de justificar aquellas medidas de protección que afectan el comercio o que pueden afectarlo, así como evaluar otro tipo de medidas fitosanitarias y fomentar el diálogo técnico y el intercambio de información entre las diferentes partes. Y por último, priorizar la gestión de riesgos, conocida también como manejo o administración de riesgos, y fomentar la investigación para que se desarrolle dentro del análisis de riesgo de plagas un comercio favorable por las partes vinculadas de manera bilateral o multilateral. ¿Qué papel juega la base científica en el análisis de riesgo de plagas? Bueno, se debe reconocer que la política reguladora en materia de sanidad vegetal vinculada con la calidad de riesgo depende definitivamente de los insumos científicos que se encuentren disponibles para el desarrollo del análisis. La parte científica participa de manera activa en la toma de decisiones normativas, siempre y cuando esto le dé sustento para la toma final de decisiones por las autoridades sanitarias correspondientes, pero sobre todo sustentado en evidencia científica para que no afecte un comercio justo y que esté por arriba de lo establecido en los lineamientos internacionales. Pero en esencia, cualquier documentación, cualquier implementación de medidas fitosanitarias deben contar con la evidencia científica justificable para el comercio. Y, por supuesto, se debe asegurar que las plagas de las plantas no sean en sí una barrera para el comercio cuando representan un riesgo significativo. Esto en materia de sanidad vegetal. Cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, recordemos que esto lo vemos desde el enfoque del Códex Alimentario. Aquí el análisis de riesgo de plagas es una herramienta que se utiliza en ese sentido para evitar la diseminación de plagas de las plantas entre los países miembros cuando el comercio es de este tipo de vegetales. independientemente de que exista otro peligro en la posible transmisión de agentes patógenos hacia la salud pública.